¿Quién entiende? Lo que canto yo Y naufragué y me olvidé de todo En la tierra yo me ahogué, solo yo me ahogué Y conocí una isla grande que me llevó al planeta mar Al planeta mar Mi canto refugió, mi canto me salvó de mí Si se rompe yo me muero, el canto refugió Mi canto se entendió al fin Solo quiero que me salves Que me salves tú Sé que tú estás En mi cabeza Y compartí mi corazón Y entiendes todo lo que hablo sin hablar Y eso es real Y un farol iluminó El camino El camino Que se apaga Y me mostró Lo que no sirvió Mi canto refugió, el canto me salvó de mí Si se rompe yo me muero El canto refugió, el canto refugió Mi canto se entendió al fin Solo quiero que me salves tú Solo quiero que me salves tú Si se rompe yo me muero Si se rompe yo me muero Solo quiero que me salves tú Solo quiero que me salves tú Si se rompe yo me muero Solo quiero que me salves tú Solo quiero que me salves tú Solo quiero que me salves tú Si se rompe yo como Kuimna Sentir ¿Qué es lo que llevan? Solo quiero que mi forma restrial